He esperado este día por 27 años, el día en que al fin conocieras a esa gente, en que empezaras a ganarte su confianza. Utilizarás a la hija de Hazar Sadoglu y te vengarás. La enamorarás, la abandonarás y la dejarás deshonrada. Cobraré nuestra venganza, pero no lo haré así. No, no puedo hacer algo así, abuela. Si puedes hacerlo, lo mismo que ellos le hicieron a tu madre, tú se lo harás a esa pobre muchacha. No derramarás sangre ni dispararás una bala. Sanarás ese odio y calmarás tu corazón con esta venganza. Porque solo así se hará justicia. Mira, en alto, tenemos que hablar. Me da vergüenza mirarte, no puedo. Me muero de arrepentimiento. Tú me pediste perdón antes de escuchar la verdad. Hace mucho tiempo que veo arrepentimiento en tus ojos, incluso en los momentos más felices. Siempre veo esa agonía en tu mirada. Nunca se va, sin importar lo que diga Miran. No importa lo que pase, ese dolor no te abandona. Necesitó mi ayuda, pidió la ayuda de papá. Si papá la hubiera ayudado, no habría muerto. Pudo decírmelo, yo habría venido. Dilshah podría estar con vida ahora, perdóname, Dilshah. Cálmate, hermano, mantén la calma, por favor. Vamos, levántate, ven conmigo, hermano. Vamos a casa. Ya no tengo casa. Ya no tengo padre. Papá murió para mí. No, murió. A Nasuk Sadoglu lo enterré hoy. Es tan doloroso, Reyyan. Me, me cuesta. No es fácil levantarme desde donde me caí. Y tú no puedes entenderlo. No puedes. ¿Por qué no sabes lo horrible que se siente? Esto también me está destruyendo. Ambos hemos sido víctimas, pero yo estoy de pie. Lo superaremos. No te dejaré. No, eso tampoco puedo entenderlo. No puedo entender cómo sigues aquí conmigo. Incluso el odio que cultivaba era mentir a Reyyan. Deberías abandonarme ahora mismo. Escucha, olvídate. Olvídate de mí y vete. Haz lo correcto, por favor. Todo el tiempo escapaba de ti. Y tú sin descanso ibas tras de mí. Hasta que me convenciste que me amabas. Y ahora me dices que me vaya, Miran. ¿Por qué? Porque tu alma aún es pura. Porque tu corazón está limpio. Porque no has cometido pecado. Y yo te manché con los míos. ¿De verdad? Entonces tú cometiste el pecado. Y yo tuve que pagar por todo. Siempre te escondiste detrás de lo que a tu madre le pasó. Pero sin importar de quién es la culpa, lo que hiciste está mal, Miran. Por eso cuando te ves a ti mismo, ves a alguien que me lastimó con su pecado. Enfréntalo y termina con esto. Está bien. Cuando regresemos, puedes divorciarte de mí. ¿Serás capaz de vivir sin mí? ¿Serás capaz de vivir sin mí? No, no, no te vayas de mí. No me dejes porque solo sé quién soy cuando tú estás conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.